Queridos amigos del Ático, Jaime Peñafiel da una entrevista a un diario digital donde resumen aguda y certeramente la situación que vive actualmente la monarquía española. Una casa real de cuatro en el escenario público, claro, pero con unos reyes eméritos detrás que dejando a un lado el papel, digamos, de comparsa de la reina Sofía, la gran sujeto pasivo de los avatares de esta familia de Borbones, encabezada por un don Juan Carlos que Franco entendió que haría buen papel a su muerte, haciendo de bisagra y de transición a una democracia y que las fuerzas políticas españolas que comenzaban esa transición encadenaron, digamos, dulcemente, esto es una metáfora, al rey y él se aprovechó de esas cadenas lo que pudo, lo que le dejaron y dos tazas más, por si acaso. Estoy hablando metafóricamente. Luego, algo se le olvida a Peñafiel en este sentido y es señalar que fuera de la corte, fuera de palacio, los líderes democráticos aprovecharon la figura del rey para beneficio propio y le dejaron hacer, cosa que el rey, obviamente, no tardó ni un segundo en entender y jugó sus propias cartas un 23 de febrero del 81, por ejemplo, el famoso 23F, para consolidarse dentro y fuera de nuestras fronteras. Esa fue la más sonada. Como dice Peñafiel, todo se sabía y todos hicieron de cortesanos, es decir, la vista gorda. La vista gorda sobre el business del rey y, por supuesto, sobre sus amantes e hijos ilegítimos a los que el Tribunal Supremo, único órgano que podría juzgar al rey por ese asunto y actualmente ser investigado por corrupción, malversación, evasión de impuestos e instigador del caso nos a su yerno, el carcelado Iñaki Urdangarín, pero que el propio Supremo ha denegado presentación de pruebas de ADN a estos supuestos hijos de Juan Carlos debido a la inviolabilidad del rey. Pero cuando digo que todos lo sabían, incluyendo los grandes bloques periodísticos del país, hoy en manos de las grandes multinacionales, pues este huracán de las cintas Corina, grabadas por un amigo del rey, Juan Villalonga, el que sale en la conversación con Corina, el expresidente de Telefónica, pero amigo del rey, ojo, examigo, obviamente. Estas cintas están grabadas con la ayuda del comisario que está en prisión, Villarejo, el mismo que ha colaborado con el amigo de Leticia y del rey, Javier López Madrid, en el asunto de la dermatóloga. Pues, como digo, tanto Villarejo como Villalonga son los mismos que ahora están filtrando esta conversación para asestar otro mandoble al rey Felipe VI, que es el que recibe los efectos devastadores de los desmanes de la democracia y está a dos telediarios de que se reforme la Constitución para convocar un referéndum en España y echarle. O sea, esto es lo que hay ahora mismo sobre la mesa, queridos amigos. Yo entiendo que para los que no sois españoles, pues claro, o sea, explicar esto en un vídeo es completamente imposible y a muchos de vosotros ni os interesará saberlo. Pero es que claro, lo que dice Corina, conociendo lo que se ha cocido siempre en España desde la muerte de Franco y empezó la etapa democrática donde todo estaba por hacer y donde había tanto dinero por ganar, es completamente cierto. Y como siempre, detrás de las filtraciones hay un poder en la sombra que no ha hecho nada por pararlo. Es decir, por requisar esas tintas. ¿O es que los servicios secretos españoles no funcionan? Va a ser que sí, pero no han actuado. Luego, si está ocurriendo lo que está ocurriendo, el rey Felipe y su consorte lo tendrán difícil en lo sucesivo y peligra su sillón. Supongo que llegaremos a ver a la princesa de Asturias en la tierra que da nombre a su título de primogénita real en septiembre. Eso es lo que se ha avanzado desde la Casa Real. Como peña fiel, opino que es normal que Leticia se espantase de conocer la falta de escrúpulos de la cabeza del Estado y de la familia a la que reniega pertenecer seguramente, dados los gestos físicos y no físicos que protagoniza. Y comprobando cómo Corina acusa en estas tintas a su suegro de ser también la cabeza del caso Nos. Algo que vuelve a reavivar la figura de inviolabilidad del rey y el famoso aforamiento. Figuras jurídicas, queridos amigos, creadas por los propios políticos para cortar de alguna manera el cordón umbilical que les une con el rey Juan Carlos y evitar así exponer la relación a la hora de una investigación judicial. Si salen las grabaciones de Corina ahora, queridos amigos, es porque conviene que salgan. Como ha ocurrido con el caso del PP a base de descabezar a todos sus líderes de la Comunidad de Madrid, pues a base de grabaciones y de filtraciones de sus desmanes. Todos se graban a todos, todos se espían a todos y el chantaje es el pan de cada día. Luego que cada quien purgue sus culpas y Corina fue grabada, a sabiendas o no, eso da igual, qué más da, porque dice la verdad y a ella también le han utilizado, usado y ella aprovechó su relación con el rey. Todos han sacado provecho. Aquí de lo que personalmente creo que se trata es de eliminar al rey Felipe VI del panorama y a su consorte. Creo que tienen los meses contados, pero esto es una opinión, obviamente. Queridos amigos del Ático, Jaime Peñafiel da una entrevista a un diario digital donde resume aguda y certeramente la situación que vive actualmente la monarquía española. Una casa real de cuatro en el escenario público, claro, pero con unos reyes eméritos detrás que dejando a un lado el papel, digamos, de comparsa de la reina Sofía, la gran sujeto pasivo de los avatares de esta familia de Borbones, encabezada por un don Juan Carlos, que Franco entendió que haría buen papel a su muerte, haciendo de bisagra y de transición a una democracia y que las fuerzas políticas españolas que comenzaban esa transición encadenaron, digamos, dulcemente, esto es una metáfora, al rey y él se aprovechó de esas cadenas lo que pudo, lo que le dejaron y dos tazas más, por si acaso. Estoy hablando metafóricamente. Luego, algo se le olvida a Peñafiel en este sentido y es señalar que fuera de la corte, fuera de palacio, los líderes democráticos aprovecharon la figura del rey para beneficio propio y le dejaron hacer, cosa que el rey, obviamente, no tardó ni un segundo en entender y jugó sus propias cartas un 23 de febrero del 81, por ejemplo, el famoso 23F, para consolidarse dentro y fuera de nuestras fronteras. Esa fue la más sonada. Como dice Peñafiel, todo se sabía y todos hicieron de cortesanos, es decir, la vista gorda. La vista gorda sobre el business del rey y, por supuesto, sobre sus amantes e hijos ilegítimos, a los que el Tribunal Supremo, único órgano que podría juzgar al rey por ese asunto y actualmente ser investigado por corrupción, malversación, evasión de impuestos e instigador del caso Nos a su yerno, el carcelado Iñaki Urdangarín, pero que el propio Supremo ha denegado presentación de pruebas de ADN a estos supuestos hijos de Juan Carlos debido a la inviolabilidad del rey. Pero cuando digo que todos lo sabían, incluyendo los grandes bloques periodísticos del país hoy en manos de las grandes multinacionales, pues este huracán de las cintas Corina, grabadas por un amigo del rey, Juan Villalonga, el que sale en la conversación con Corina, el expresidente de Telefónica, pero amigo del rey, ojo, examigo, obviamente. Estas cintas están grabadas con la ayuda del comisario que está en prisión, Villarejo, el mismo que ha colaborado con el amigo de Leticia y del rey, Javier López Madrid, en el asunto de la dermatóloga. ¿Por requisar esas cintas? ¿O es que los servicios secretos españoles no funcionan? Va a ser que sí, pero no han actuado. Luego, si está ocurriendo lo que está ocurriendo, el rey Felipe y su consorte lo tendrán difícil en lo sucesivo y peligra su sillón. Supongo que llegaremos a ver a la princesa de Asturias en la tierra que da nombre a su título de primogénita real en septiembre, eso es lo que se ha avanzado desde la Casa Real. Como peña fiel, opino que es normal que Leticia se espantase de conocer la falta de escrúpulos de la cabeza del Estado y de la familia a la que reniega pertenecer seguramente, dados los gestos físicos y no físicos que protagoniza. Y comprobando cómo Corina acusa en estas cintas a su suegro de ser también la cabeza del Casonos, algo que vuelve a reavivar la figura de inviolabilidad del rey y el famoso aforamiento. Pues, como digo, tanto Villarejo como Villalonga son los mismos que ahora están filtrando esta conversación para asestar otro mandoble al rey Felipe VI, que es el que recibe los efectos devastadores de los desmanes de la democracia y está a dos telediarios de que se reforme la Constitución para convocar un referéndum en España y echarle. O sea, esto es lo que hay ahora mismo sobre la mesa, queridos amigos. Yo entiendo que para los que no sois españoles, pues claro, explicar esto en un vídeo es completamente imposible y a muchos de vosotros míos interesará saberlo. Pero es que, claro, lo que dice Corina, conociendo lo que se ha cocido siempre en España desde la muerte de Franco y empezó la etapa democrática donde todo estaba por hacer y donde había tanto dinero por ganar, es completamente cierto. Y como siempre, detrás de las filtraciones hay un poder en la sombra que no ha hecho nada por pararlo. Es decir...